¿Python 101 o qué es Python? Pues bien, Python es un lenguaje de programación imperativo diferenciado de los declarativos, que son como la programación funcional o programación lógica. Aunque veremos que Python también puede ser que roza este lado de la programación funcional muchas veces, pero por regla general es programación orientada a objetos como Java y otros lenguajes. Además, a diferencia de otros lenguajes, no es una programación dirigida a eventos como puede ser Node, aunque como veremos también ahora mismo en Python desde la versión 3 está la parte de concurrencia y futuros. Luego, aunque esto también tendría un pequeño asterisco, Python entraría en la parte de los lenguajes interpretados, en el sentido de que el propio código se ejecuta tal cual una vez que lo que ejecutas es ver script. Pero bueno, más adelante veremos que esto no es del todo cierto. Además, Python es de tipado fuerte frente al tipado del débil, que puede ser por ejemplo Javascript. ¿Esto qué significa? Pues que en Javascript o si hay lenguajes similares, te permite hacer por ejemplo operaciones tipo 1 entero más 1 string, pues da resultados como este. En cambio, Python sí que controla ese tipo de operaciones, en este caso pudiendo soltar una excepción como veis en este ejemplo real de Python. Además, Python es de tipado dinámico o mutable frente a otros estáticos o inmutables como es Java. Por ejemplo, si declaramos una variable y con un valor, el tipo de este valor no se puede haber alterado. En cambio, en Python sí que podemos declarar una variable de un tipo y luego transformarla en otro directamente. Entonces, resumido, Python es un lenguaje interpretado, multiparadigma, de tipado dinámico fuerte y multiplataforma. Esto, como os decía, la parte de compilación no es de todo real porque sí que tiene un Python, un intérprete que es la Python Virtual Machine que compila by code del código, muy parecido en el fondo como hace Java, pero lo veremos más adelante, si no os hago spoiler. ¿Qué más? Python fue creado en 1991 por Guido Van Rossum, es un nombre dedicado a los Monty Python y su fama que ha ido cogiendo todos estos años, pues ha sido que, sobre todo por el auge en internet y luego el gran auge ha sido gracias al mundo de data, que, digamos, antiguamente a lo mejor gente venía de Matlab y herramientas así y han visto un filón en Python como herramienta muy rápida de aprender para desarrollar sus modelos matemáticos. Python es lento, como muchos pueden conocer, pero tampoco es cierto eso, porque Python se apoya en una potencia que tiene de trabajar muy bien como API sobre C, en el sentido de que puedes enganchar script de C muy fácilmente con Python. Esto, por ejemplo, se puede ver muy bien con librerías como TensorFlow, NumPy y Pandas, que tienen una core en C que luego está apificado con Python para poder usarlo mucho más fácil. ¿Y dónde nos encontramos ahora? Python, digamos, como decimos, nació en el 91 y ha salido con diferentes versiones, hasta que en 2019 quedó deprecada la versión 2.7. A partir de entonces, digamos, ya todas las webs o todos los servicios, todos los intérpretes deberían trabajar siempre con Python 3. Todavía se pueden ver casos, pero dado que esto está deprecado, el curso lo centraremos únicamente en Python 3. Otra parte importante de Python, que es un poco la filosofía que gira en torno a él. En este caso es el Zen de Python, que la gracia está en que si tú desde cualquier terminal, cualquier consola de Python, haces import this, te aparecerá este texto que veis aquí, que es un poco la filosofía que se busca con este lenguaje. No solo ella de su simpleza, sino ese foco en cómo programar y cómo trabajar. Esto lo iremos recalcando mucho también durante el curso. Luego, una cosa también importante que hay que conocer de Python, o que muchas veces se puede ir viendo, son los PEPS de Python. Esos son las Python Enchacement Proposals, o PEPS, como se suelen llamar, que son acuerdos que irá a la comunidad para ver cómo tienen que trabajar y acuerdos de estandarización del lenguaje. Algunos de los más conocidos es el PEPS 8, que yo creo que es el primero que se aprende, que es el que define la guía de estilos de trabajo de Python. El PEPS 20, no es tan conocido por el nombre, pero sí por lo que acabamos de ver, el Zen de Python. Otros, como el 257, que es el formato de los doc strings, o sea, de la documentación que tienen todas nuestras clases y todas nuestras funciones. Otro muy importante, que tampoco es muy conocido, es el 333, que es la interfaz AWSGI de los servidores web. Y otras, pues ya un poco por curiosidad, la 440, que es cómo se versiona en Python, y la 621, que es la estandarización de la metainformación en los proyectos. Esta es relativamente reciente y, sobre todo, a lo mejor desde los últimos dos años, 2020, 2019, se está volviendo un estándar ya. Como decía, para trabajar en este curso, trabajaremos sobre Python 3. Si queréis trabajar con vuestro propio equipo, podéis instalar Python directamente y comprobar la versión que tenéis a ir escribiendo en una consola, en PowerShell o en una terminal de Linux, Python menos menos versión. O Python 3, que en algunas versiones que ya no viven incluyen la versión antigua de Python, pues Python 3 menos menos versión. Si trabajáis en un equipo antiguo y queréis instalar versión de Python, en Linux podéis hacerlo, por ejemplo, distribución de Ubuntu, podéis seguir estos pasos. En Windows podéis bajarlo directamente desde la página de Python. O para Macos, tres cuartos de lo mismo. Como os digo, en este curso no será necesario, pero por si queréis podéis ir trasteando y poder jugar en vuestros equipos, podéis seguir estos pasos. También, lo más normal que en Python, a la hora de servicios más profesionales, o webs, o despliegue de modelos, o la mayoría de servicios de Python, sí que suele correr sobre Linux. Así que si queréis muchas veces trabajar más de una forma local, más parecida a lo que te podrás encontrar en entornos productivos, pues se recomienda más trabajar con Linux. Una forma más clásica, digamos, es utilizar VirtualBox, por ejemplo, con una ISO de Ubuntu, o dockerizando un contenedor en el local vuestro, lo mismo, con docker y con container de Python. Con docker en este caso, por ejemplo, la forma más sencilla sería ejecutar un contenedor con Python 3.8, y ya tendríais también ya una shell de Python para poder trabajar tranquilamente. De todas formas, en el siguiente punto repasaremos los sites más conocidos para que podáis elegir el que más os guste y decantaros por uno u otro a la hora de trabajar en local.